El valor de las llamadas zonas no inundables ha disparado el precio de la vivienda en Tabasco, por lo que los desarrolladores dudan de continuar apostándole a las casas económicas y buscan otro tipo de negocios, como las residenciales, para poder obtener mayores ganancias. De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda a la Canadevia en Tabasco, César Narváez Bautista, en zonas altas como Oculzapotlán, Parrilla y Nacajuca, el costo de la tierra se eleva hasta en un 100%, por lo que de construir allí resulta cada vez más caro. Por esta razón sostuvo que han realizado gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, para que se contemple mayor número de polígonos en los puntos autorizados para la puesta en marcha de fraccionamientos de interés social. Seis mil esperamos que lo podamos cumplir, en eso estamos. Esa gestión de reserva territorial es algo que hemos tenido desde muchos años atrás, esperamos que ahora se pueda consolidar, estamos trabajando en esa vertiente para que se pueda consolidar. ¿Pero hay reserva? No tenemos datos precios de cuántas reservas hay, sí hay reserva, pero el detalle es que alguna reserva para, como están en zonas bajas, hay que rellenarla, hay que hacer todos los trabajos y eso carece y no nos da para la vivienda económica, que es lo que estamos buscando. El segmento mayor está en la vivienda económica. Destacó que aunque existe la necesidad de que se construya en vertical, el costo de la tierra implica otorgar un precio mayor. Hay una necesidad de que sea vertical, pero el costo de la tierra impide que esto se desarrolle también, hay que buscar un equilibrio entre la distancia en la que se ubican los desarrollos y el costo de la tierra. ¿Sigue encareciéndose el costo de la tierra? Sigue encareciéndose el costo de la tierra, definitivamente. ¿En qué porcentaje más o menos se ha incrementado? No tenemos un porcentaje establecido porque hay zonas muy marcadas donde se ha desarrollado cierta vivienda y automáticamente sube el 20, el 50, el 100%, pero hay casos donde podemos desarrollar nuevas zonas y todavía no está tan elevado el costo. ¿Qué zonas más son las que más cuesta trabajo comprar? Está muy marcada, por ejemplo, la zona de Ocuyo Zapotlán, la zona de Parrilla, la zona de Sanacajuca, también por el desarrollo que está ahí, ha incrementado mucho el costo. Por su parte, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la ANPI, Verónica Olán García, destacó que de sus agremiados menos del 10% se dedica a la promoción de casas de tipo económico, pues la mayoría han optado por la venta de complejos residenciales. El problema es que se agotan las opciones para quienes deseen comprar una casa, pues la mayoría de los fraccionamientos nuevos se encarecieron en los últimos años y un terreno en zona alta resulta cada vez más incosteable. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.